Ya estamos listos, ya estamos en el aire mi queridísimo Juan Cristian Aguirre, que bien mi querido Rodrigo, otro lunes, departamentos 25, yo pensaba que ya era el 26, si, a lo mejor estoy mal, wey, ya no sé contar. No, sí, sí, si tienes razón, porque hace, ya recordé, la semana pasada estaba pensando en esta onda de que llevábamos seis meses si contamos las semanas transmitiendo. Sí, sí, justamente, justamente seis meses y era el 24, ¿no? Así es. Bueno, esta es una semana nueva, wey, el número 25, que para muchos es el cuarto de algo, o sea, como que es una edad que para muchos es como un símbolo, ¿no? ¿Cuál? Pues 25 años, wey, pues el número 25 es un cuarto de todo nuestro sistema métrico y que el 25% que la chingada y que el cuarto del siglo y... Pues sí, tienes razón. Nosotros nada más son seis meses, una semana, pero... Algo así, o sea, son 25 semanas. Por ahí. Por ahí, algo así. 25 semanas. Como seis meses y cachito. Casi seis meses, ¿no? Puede ser. Casi, casi. Por los días. Por los días. Pero bueno, este, la número 25 de departamentos que estamos, o que están viendo en este momento, nosotros estamos transmitiendo vía... Ay, wey, siempre quito la imagen. Ya. Estamos transmitiendo vía Facebook Live en diagonal. Andas muy desconcentrado hoy, eh. Es que como... Sí. Te quedaste pasmado con Game of Thrones. Me quedé pasmado. No tanto, eh. Fíjate que como que, pues ya es... Si lees un poco las teorías de conspiración, las teorías de todos los fans, pues ya un poco sabías, ¿no? Y con lo que han estado saliendo de las cosillas. Lo único que no me esperaba fue esa muerte, ¿no? Pues sí, pero la verdad. Ya había durado un chingo ese, wey. Que iba a ser ahí, wey. Y tampoco me esperaba la partida de ese miembro clave al final. Ah. Me gustó. O sea, al... Casi al final, antes de lo del norte. Ajá. El... El... Ah, ya, 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 ya. Eso también me gustó, wey. Pues es que era... Era el único fiel, ¿no? Sí, no, y era un wey chido, nada más. Lo único es que, pues, era muy fiel, wey. Entonces dije, ah, qué chido que ya no va a estar ahí. Eso me gustó. Sí, sí. Pero vamos a... Vamos a tratar de no hacer spoiler porque, bueno, o sea, tiene apenas 24 horas y hay un chingo de gente que no lo ve, wey. Probablemente. Digo, también tenemos un chingo de gente que nos ve, entonces creo que no importa mucho, amigo. Ja, ja, ja. Ya para cuando lo vean, seguramente vieron primero el capítulo, wey. O sea, nos verán a nosotros. Hay prioridades. ¿Qué sabe? Pero tratemos de no hacerlo porque la gente que esté por ahí, pues, puede, puede estar viendo y o a lo mejor no lo ha visto y se enoja. Mucha gente apenas regresó de Monterrey, del HelloFest. Ah, claro. Pero al menos de mis conocidos regresaron de Monterrey y no lo han visto, wey. Entonces estaban así evadiendo los, los, los spoilers, wey. Como más pudieran, pero, o sea, por ahí lo entiendo. Pues sí. Pero bueno, igual el punto de esta serie es que ya vamos a, pues ya va a acabar. Estamos ya a la espera de la última temporada que para los fans de Hueso Colorado de Game of Thrones tendrán que esperar hasta el dos mil diecinueve aparentemente para poder ver esta, esta última, estos últimos siete capítulos, ¿no? Van a ser seis, ¿no? Bueno, no sé, seis o siete. No sé. O sea, el punto es que los últimos capítulos van a salir hasta el dos mil diecinueve, ¿no? Es lo que están, están ahí corriendo por la red. No es todavía un hecho, no es algo oficial porque esas cosas siempre cambian, pero se supone que por lo menos, por lo menos año y medio habrá que esperar para ver la siguiente temporada. En lugar de estrenarse en verano, pues se va a estrenar este en en primavera del dos mil diecinueve seguramente. Que estaría bueno que que duraran muchísimo los capítulos, ¿no? Así como de. Pues es lo que es lo que decían también que van a tener como una duración de hora y media por todo lo que tienen que resolver, ¿no? O sea, tienen que pelear contra este el el ejército de los muertos vivientes, se tiene que resolver esta onda de quién va a ser el nuevo rey de este pues de todo este show y y pues ir descubriendo las pequeñas las subhistorias, ¿no? Las historias de todos estos personajes porque es o sea, algo que sí es cierto es que son una cantidad impresionante de personajes, ¿no? Es como una una versión como que puede ser descafeinada de una odisea donde hay unos hay una gran cantidad de personajes que tienes que seguir la huella y que tienes que saber de dónde vienen sus este ancestros, ¿no? De entrada podemos sin dar spoilers podríamos nombrar que hay dos historias que se quedaron con los dos Greyjoy, va a haber dos historias ahí que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Bueno, podemos suponer pero no sabemos qué va a pasar, o sea, ahí van a ver, van a dividirse ahí también lo que sigue, ¿no? Con los dos Greyjoy, un Lannister, la, la, la güera. Bueno, tres Lannister, ¿no? O sea, iba a estar interesante eso. Bueno, o sea, sí, pero la, pero por separado digamos la de un Lannister, las, las que ya, las historias que ya tenemos pues ya son las de siempre, ¿no? Las de, las de King's Landing, Winterfell y, eh, pues la Daenerys. Pero las historias como separaditas de la historia de la main, de la grande, pues son las de los dos Greyjoy que no sabemos a dónde van, bueno, sí sabemos pero lo vamos a decir, eh, la de un Lannister, la de el Targaryen, eh, y la de Tormund, Tormund y el, y el wey con un ojito nomás. Esa va a estar buena, eh. Eso, o sea, ahí van, son varias historias chiquitas que no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a ser? Entonces, este. Sí, también, o sea, nos falta todavía, igual, o sea, ¿qué, qué va a pasar con, por ejemplo, Turtly? ¿Qué va a pasar con, este, pues con todo, o sea, con Sansa, wey, con Arya? Pues con ellas, pues ya, ya sabemos, ellas están unidas en la, en la historia, en la main, en la grande, wey, porque todos van a donde está en ellas, ahorita van, o sea, todo el mundo va, va a subir al norte a, a combatir a esos weyes, ¿no? Sí. Pues ya échale ganas, muchachos, para ver esa, esa, pues ese capítulo final, ¿no? Por si no lo han visto y ya van llegando el Hello Fest, o no lo vieron porque no hay HBO y lo torrentean, o Popcorn Time, lo que sea que hagan, pues échale ganas, porque hoy, hoy ya hubo muchísimas historias por todos lados, imágenes, memes, muchas cosas, entonces. Completamente inevitable, ¿no? O sea. Nosotros lo estamos tratando de evitar porque es lunes, o sea, salió hace 24 horas. Sí, o sea, no, 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 no es que si hubiera salido hace dos días, ya hablamos de esos interos, ¿no? Dos, tres días. Sí, que igual, lo que me gusta de este capítulo es que, bueno, del final de la serie en general, es que no, no te dejaron como, como en la quinta temporada, ¿no? Que se muere Jon Snow. O sea, te dejaron, te dejaron un final con bastantes, o sea, bastantes, este, preguntas abiertas, pero también muchas cosas muy cerradas, muy terminadas que, que te dan ganas de ver, pero que no te quedas con esta ansia de, no mames, ¿qué va a pasar después, no? O sea, ya más o menos se tuvo que ir descifrando todo por, descifrando todo por lo mismo de que ya, pues, no le queda mucho a esta serie, ¿no? O sea, tienes que empezar todos los capítulos que sobran, tiene que estar cerrando historias de manera inmediata, ¿no? Para poder resolver y, y tener a la, a la gente contenta de cierta manera, ¿no? Sí, justo eso, yo creo que está bien, ¿no? Ya hay muchas cosas que ya se veían venir y, pues, ya justo lo, lo cerraron, güey, para que ya la última temporada sea, pues, puros madrazos y, y como más bien viendo ya hacia el futuro, más que estar preocupándote porque, ay, no mames, si es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces, eso está chingón, creo. Sí, y también algo curioso, no recuerdo de, de quién en particular, de qué personaje, pero también hablaban de spin-offs de Game of Thrones, ¿no? Que habrá que ver qué pasa ahí. Quieren hacer la de Ned Stark, la del papá, y que me imagino que es un poco lo que hemos visto de con Bran, que ve, pues, cuando nace Jon Snow, del, que es la, pues, de la tía con Targaryen, ¿no? Spoileando, amigo, pero. No, pero eso ya, eso ya lo vimos desde que Bran vio las visiones, güey. Sí. Bran, ya ves que se los vio en la torre combatir y que le encargó así al, al chamaco y le dijo, no, es mi hijo y ya todos hemos visto ahí hasta videos corriendo desde hace dos semanas con todas las, las veces que se habló de los Targaryen y Jon y todo eso, ¿no? Entonces, esa es una teoría que hacían los fans y que ya todo mundo veía venir. Sí, sí, pues sí, es que también por ahí, o sea, hay muchísimas cosas ya como filtradas desde hace mucho tiempo, o sea, le estaba leyendo igual que hay una carta desde el 93 que había escrito, este, ¿cómo se llama el autor de Game of Thrones? Eh, ay, espérame. Quiero decir George R. R. Martin, pero no sé si estoy en la correcta. Sí, sí, justo. Yo tenía, yo tenía Tolkien en la mente, güey, porque estaba haciendo el punto donde tienes los anillos. Pero, o sea, este cuate en esta carta, este cuate ya hablaba de que por ahí, o sea, que por ahí Jon Snow se iba a enamorar de Arya, ¿no? Pero, pues, en la serie, pues, no pasa, porque, pues, Arya tiene una niña, ¿no? Y ya le cambiaron ahí como un poquito el juego, pero también hablaban de que en algún momento Jon Snow iba a tener ahí un triángulo amoroso de problemas. Entonces, están manejándolo con otros personajes, pero, pues, ese problema sí se va a aparecer, ¿no? Sí, vamos, dentro de ahí hay un problema, ¿no? Que, que ya que está, que se, se ve esa serie, esa, que esa teoría de, de los fans y todo lo que hemos visto con los videos y lo que ha visto Bran, de que nació, es, es Jon Snow, es hijo de la hermana de, de este güey con Targaryen, pues, ya hay un problema que, que nos dejó el final de la temporada, ¿no? No es un problema que, en realidad, los Targaryen eran así, ¿no? Sí, es algo muy, más bien aquí será después ver si eso, o sea, como que el tema de, de incesto y de, este, no sé, o sea, como que se dan entre familia, pues, es algo muy normal con los Targaryen, ¿no? Pues, aquí ya será. Aquí ya será. Con el loquito, ¿no? Que, para, 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 pues, como con los perritos, güey, para que la sangre siga pura. Sí, aquí, aquí será más bien si Jon Snow, pues, le entra o no le entra, ¿no? Si su, este, si su moral y ese tipo de cosas le van a afectar o, o va a decir chingue su madre, pues, así, 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 así es, este, así es, así es, ajá, así, así es mi barrio, ¿no? Así es mi gente. La gunilla mi barrio. Sí. Bueno, el chiste es que termina la, la serie y, eh, empieza, una serie de, de Game of Thrones que se llama, eh, Game Revealed, que son unos capítulos donde básicamente te llevan, o sea, lo hace HBO y te enseña, pues, todo lo que ha pasado o, más bien, cómo hicieron la, la, la serie, esta última temporada, capítulo por capítulo y están, acaban de soltar el primero que es, pues, Game of Thrones, eh, Game Revealed, eh, el episodio uno, todo sobre, cuando salió Ed Sheeran, ahí tocando su guitarrita y todo eso. Ah, ya. Entonces hablan un poco de cómo dirigieron los capítulos, eh, ves, ves, ves detrás de cámaras, habla el director y dice que, que pasa, y gracias a esto, hablan los actores, ahí estamos viendo en pantalla justo ese, que también lo pueden ver en, en gástrico.tv, eh, y, pues, nada, ahí está el director y platica un poco de lo que, justo lo que estamos contando, ¿no? Oye, y también otra cosa. ¿Por qué tienen ahí interés en, en, en seguirle la pista a todo este tipo de cosas en lo que llega la, la nueva temporada? Sí, y, y otra cosa igual es que, eh, pues, ya la serie, ah, ya recordé, cada, desde el cuarto capítulo de, de esta temporada, está rompiendo récords de, de, este, ¿cuál es la palabra? De, de gente que lo está viendo, de rating, de rating, cada, cada, este, cada capítulo está rompiendo récords de rating, ¿no? Que eso, pues, habla bien de la serie y, y que también habla de que, un, si un producto vale la pena, si, si, si una, de una serie o una película es suficientemente relevante, suficientemente interesante para la gente, no importa un carajo si, si está filtrada, si, este, lo, si la gente lo ve por torrents, eh, say piratería, o sea, al final del día, una buena historia, bien contada, termina llegando a, a, a las masas, ¿no? Y, y la prueba es eso, que más y más y más gente se está sumando, digamos que, a este fenómeno de Game of Thrones, ¿no? Incluso termina Twin Peaks, y, pues, yo creo que pasó desapercibido porque la gente estaba muy metida con. Pues, no fue, no, no fue lo que, o sea, podríamos decir que ya no es su momento, ¿no? Pues, he estado leyendo, la verdad nunca le he entrado a Twin Peaks, pero, eh, a la gente está diciendo que, que era un gran drama y que esta última temporada ha sido, pues, nada, ¿no? Que está muy mala, eh, en el mundo musical ha estado chido porque ha habido muchas participaciones de, de artistas, pero, eh, pues, en realidad la historia de Twin Peaks, pues, tal cual, nadie, casi nadie habla de eso, ¿no? Sí, es, es, es de otro tiempo, definitivamente creo que pertenece a otro tiempo. Y terminó, terminó y, y, pues, nada, ¿no? Yo seguramente nadie se dio cuenta. Pues, sí, por ahí hay recaps y este, y, y como conteos, ¿no? De, o sea, lo mejor de la serie, bla, 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 y así, pero, pues, no, no terminó de ser una, lo que fue en los noventas, ¿no? Un, 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 una serie referente. También, no sé si tiene que ver mucho con que David Lynch tampoco es ya tan, tan actual, o sea, ya no está en la boca de todo mundo, o sea, lo reconoce la gente como un gran director, pero, pero no ha hecho nada últimamente que, que la gente lo pueda seguir, ¿no? Y gente pensando en gente joven, ¿no? Como nosotros que ya estamos a los treinta y tantos, o gente más grande que en sus cuarentas, cuando David Lynch era una bomba, ¿no? Tantos, veintitantos, ¿no? Sí, o sea, como que ese, 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 público, estas personas que convierten a estos directores en, en figuras de culto, pues, no, no, no lo encontraron en, en esta generación, ¿no? Sí, justo, justo eso, y, y, pues, nada, no, digo, no, no, no quiero gastar más tiempo con Twin Peaks, porque en realidad, pues, creo que no fue nada relevante, pero, eh, sabes, regresando a Game of Thrones, estaría bueno saber cuánta gente al final ve esto, ¿no? O sea, no nada más en tiempo real, que es el rating que, que acostumbramos ver, sino quién está viendo los, los hits que tienen en HBO GO después, o sea, porque hay mucha gente que no lo ve, pues, en vivo, güey, bueno, no en vivo, en la hora de transmisión. Sí, ajá. Muchísima gente, güey. Sí, ahí, seguro ellos tendrán, después sacarán ahí como una, una nota o algo por el estilo donde venga esa información, porque al final del día igual, todas estas series, pues, las acaban sacando en Blu-ray o en DVD o en cualquier de estos formatos físicos, y, pues, ahí es donde más o menos se dan cuenta igual de las ventas, y ahí empiezan como a armar como la historia, ¿no? De, se vendieron tantas copias de bla, 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 y tanta gente lo streameó, o sea, en algún punto va, va a haber esa información. Ahora, ahorita es muy pronto, ¿no? Para, para poder hablar de eso, yo creo que en unos meses, tal vez en un mes más, haya información al respecto. Sí, seguramente sí habrá más, y, pues, de entrada ahorita, pues, termina, y parece ser que hasta 2019, como decías, pues, no, no habrá más Game of Thrones, entonces, pues, no sé, dosifiquen su, su, su emoción, alarguenla un poquito. O, pues, veanla completa la serie otra vez, o sea. Si te la avientarías completa, tío, no me la, yo he visto gente que, ah, estoy en otro nivel, voy a empezar la serie, yo, ah, pues, está padre, pero no sé si la avientaría completa. O sea, no somos target evidentemente, pero hay gente que sí, que no dudo que se la aviente completita otra vez, por ahí en donde trabajo comentaban que se la quieren aventar en dos meses, o sea, en mes y medio, dos meses completita otra vez, porque ahora con, con esta onda de que tienes a Bran y de pequeños momentos de, de este, de esta temporada que van hacia el pasado, o sea, que recuerdan cosas, sucesos del pasado, pues, les dan ganas de volver a ver la serie, ¿no? Así como estos detallitos que de repente no, no se dieron cuenta, o, o pequeñas infecciones en los actores, o, o pequeñas cosillas que pasan en la historia, que este, que ahora tienen más sentido, ya que avanzaron mucho en, en, en esto, ¿no? Digo, no dudo que haya personas que sí se quieren aventar la serie otra vez completa. Yo he leído así gente que, o así amigos de, de redes sociales que dicen, ya estoy empezando la otra vez y, pues, como que haciendo, uniendo cabos sueltos, ¿no? Que a lo mejor no se acuerdan bien quién era quién, pero pues bueno, está chido cada quien, pues tienen tiempo. Sí, exactamente, hay muchísimo tiempo y, y también, pues no sé, o sea, como que a pesar de que hay mucha, muchas series que salen a lo largo del año, pues son pocas las que la gente, con las que la gente se identifica, ¿no? O sea, no, no es la misma categoría, pero pues como Friends o como, este, How I Met Your Mother, que son series que la gente puede estar viendo infinidad de veces y no se aburren, ¿no? Y aprendes a los diálogos y ver otra vez la misma actuación y así. No dudo que con Game of Thrones se vuelvan a emocionar, digan, ah, claro, hay aquí, ¿no? O sea, como se presta para ese tipo de cosas. Sí, ya unen, un, así, unen un chorro de hilos y ya tan cabos sueltos y sí, está bien, digo, aprovecho, aprovecho este, esta, esta pausita para saludar a Yolanda Becerra. Que dice, hola, chicos. Saludos, Yola. ¿Cómo estás? Eh, saludos. Y pues nada, comuníquense también ustedes, ahí pueden hacerlo en el stream, en el chat de Facebook Live, como Yolanda, o en el Twitter, en el Twitter que es arroba elgástrico, directamente con Juan Cristian, que es arroba al faro de la luz en todas las redes sociales, o pues conmigo directo igual, que es arroba rogalanerre. Y pues nada, aquí estamos tratando de leerlos rápido. Ja. A veces, a veces no se puede. ¿Qué? Abandonamos Game of Thrones, ¿no? Pues sí, ya, chale con Game of Thrones. Creo que ya tuvo suficiente. Ya hay suficientes historias en internet, en, en, pues todos los spoilers, todo lo que está ya saliendo, digas, todo lo que viene. Sí. Hasta me encontré un post de, de fotos de cómo eran de niños o hace mucho tiempo los autores, güey, como son ahora. Eso es básico. ¿Qué dices, güey? ¿Qué pedo es eso? O sea, sí es un putazo, güey. Eso es básico, güey. O sea, como necesario igual al final del día, ¿no? Pues también igual, si por ahí tienen ustedes teorías, nos quieren compartir sus impresiones. Sí. Eh, tiene algo que decirnos acerca de Game of Thrones, pues ahí escríbanos, ¿no? O sea. Pues ya, aprovechamos. Para que no se borran. Para que no se borran. Ja, 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 ja. Eh, pues qué, eh, a lo que sigue, Papá Tzulí. Vámonos al siguiente tema. ¿Qué te parece algo de musiquita? ¿Cómo ves? Dale. ¿Por qué es, bueno, no sé, tú querías comentar algo de, de Dragon Ball Z? Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, güey, no mames. Que a mí sí me gustó, güey, la verdad somos unos tetos, vamos a empezar a ñoñar en este momento. Pues güey, lamentablemente yo soy un hombre, de treinta años, un, un, este, un señorcito de treinta años, güey, todavía me gusta ver caricaturas. No, pero, güey, crecimos viendo Dragon Ball Super, güey, y, ah, güey, cuando llegó en español latino fue un super madraso, cuando Cartoon Network, Cartoon Network, si lo trae. Ajá. Bueno, cuando Cartoon Network lo empezó a poner, pues la, el internet se volvió loco, y o sea, yo creo que en Dragon Ball Super es justo para la gente de nuestra edad, que se aventó Dragon Ball y Dragon Ball Z hace un chingo de años, güey. Sí. O sea, los morros igual lo ven y, ah, qué padre poderes, woo, pero ellos están en Steven Universe, en el regular show. Ajá, este, Ricky Morty, güey, este, ¿cómo se llama? Gravity Falls, güey. Hay unos de unos ositos, así, o sea, hay varias cosas. Ajá, sí, sí, sí. Ellos son como que, o sea, los de diez y tantos, veintitantos, o sea, primeros veintes, están más en eso, y a lo mejor, ya muy clavados, pues, en el Dragon Ball Super. Pero bueno, el chiste es que, pues, ¿qué? Arráncate, papá Tzul. Este, pues, ¿qué es el? Estábamos ya en el capítulo ciento uno o cien, no estoy seguro de. Ciento cinco, güey. Ciento cinco de Dragon Ball Super. Acaba de ser el ciento cinco. Y este, y en este capítulo se muere Roshi, güey. El muere Roshi, güey, el maestro Roshi se muere. Para los que no llevan el hilo de esta, de esta saga de Super, pues, hay un torneo de artes marciales, pero de diferentes universos. Se supone que en esta historia hay dos universos, y el dios de estos doce universos decide hacer un torneo de artes marciales de supervivencia. El último peleador de cualquier universo va a salvar su universo y los demás universos desaparecen. Y dentro de estos peleadores. Ya saben que Dragon Ball es como puros pinches torneos de artes marciales, pero a niveles cada vez más perros. Sí. Y este es el nivel como más perro de todos, porque ya. El nivel dios. Ya tiene la fuerza de un dios y ya se lleva así de. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Bills? Y ya así con los dioses. Se lleva con los dioses de piquete de ombligo, ¿no? Sí, o sea, ya es un pedo así bien cabrón, pero. Sí. Como dice Cristian, básicamente es un torneo donde no se vale matar y se salen de la plataforma también pierden, o sea, no es nada más de si quieres el más fuerte, güey. Entonces, el universo de de Goku y compañía, pues lleva a sus diez, no, siete, ¿no? Diez. Siete. A sus diez guerreros. Son siete porque son las. Diez. Diez, güey. Son las esferas del dragón. Ah, no, sí, son diez, sí, son diez, sí, son diez. Tienes razón, tienes razón. Bueno, lleva a sus diez cabrones y pues es como una batalla campal en una arenota enorme. O sea, son. 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 Son todos contra todos. Todos contra todos y los que se caigan. Entonces. 120 peleadores, ¿no? En Royal Rumble. Exactamente. Entre los que estaban ahí dándose madrazos, uno de los escogidos del del universo siete. Es el de Goku. Que es el. Ajá. Fue el nuestro Roshi. Exacto. Y en este capítulo. Y hasta el cabrón. Roshi se revienta a dos peleadores. Ajá. Y creo que se cayó el el stream, amigo. No, seguimos. Ah, ¿no? Entonces mi internet lento. Muy bien. Sí. Este sí, son. O sea, Roshi. Este capítulo es en particular sobre Roshi. Algo que pasó igual antes es como que desde Dragon Ball Krillin se muere. En este torneo Krillin no se muere, pero es el primero que pierde de de este universo, del universo siete. Y en este capítulo Roshi se avienta un tiro con con dos este. monos de otro universo del diez, me parece, que lo saca de la plataforma sin gran problema y después se enfrenta contra alguien que está relativamente poderoso y hace el Kamehameha más fuerte que haya hecho Roshi, ¿no? Entonces. Que haya hecho. Si son si son tan tetos como nosotros de que les gusta Dragon Ball, pues. Sí. Roshi fue el que les enseñó esta técnica a Goku y a Krillin, ¿no? El Kamehameha. Y aquí es la oportunidad de ver a Roshi por fin pelear, no como Yaki Chun, no, no en un torneo menor, güey. Yaki Chun, ya ni me acordaba de Yaki Chun, güey. O sea, no, no en un torneo menor, sino en un torneo donde realmente son personas súper cabronas, ¿no? Y hace este Kamehameha súper mamado, vence a a a su enemigo, a su tercer enemigo, y de repente vemos que Roshi se desploma, ¿no? Se muere, se muere en este capítulo. Sí, se esforzó de más el güey. Sí, porque aquí lo que dice es que le enseñaron sus dos discípulos más poderosos, que son Krillin y que son Goku, que siempre deben de superar sus propios poderes, ¿no? Y y por eso es este Kamehameha y le vale madre si se muere, ¿no? Sí. Entonces lo hace, se desploma, Goku está peleando contra otro mono X, se libra de ese mono, corre hacia hacia Roshi y ocupa este su ki concentrado en forma de energía para para darle como masaje al corazón y y resucitarlo, ¿no? Como un como un desfibrilador, hagan de cuenta. Exactamente. O sea, el pedo del capítulo básicamente es que ese motivo es para la gente que recuerda así, vamos, estaba viendo en una página de donde la suelo ver los comentarios de la gente, porque sale los sábados en Japón. Sí, en Japón es los sábados todavía, para nosotros. Entonces sale la gente comentando así de no mames, qué chingón, un güey así como de pinche capítulo culero, no mames, y toda la gente abajo así diciendo no güey, pues es que acuérdense cuando entrenaba a Krillin y ponía imágenes del Dragon Ball viejito, ¿ve? Así cuando van caminando los morritos, entonces sí. Y básicamente es eso, ese es el pedo de todo el pinche capítulo que es, pues es, es recordar cómo Roshi los entrenó y cómo Goku lo quiere un chingo al viejito y es eso, o sea, si es una pelea, sí te vas a entretener y va a estar chingón, pero además de eso es como, como, ah, qué padre que quiere mucho a Roshi, ¿no? Bueno, o sea, revive a Roshi y todavía lo más cabrón, güey, pues no, no lo sacan de la plataforma, entonces todavía va a estar unos cuantos capítulos más peleando en esta plataforma, ¿no? Sí, sí, sigue viendo el Roshi. Y por ahí, o sea, es, es algo que ocupa desde Dragon Ball, el famosísimo o infamosísimo Mafuba, que muchos ya no lo recordaban, pero el Mafuba es una técnica que tiene Roshi para... Bueno, que si han visto esta serie, pues se acuerdan, ¿no? Sí, pero si no, pues es un, es una técnica que tiene para atrapar demonios, o bueno, para atrapar gente dentro de, dentro de recipientes, ¿no? Lo utiliza contra Picoro Daimaku en Dragon Ball, y lo utiliza, lo tratan de utilizar también esa técnica contra, ah, ¿cómo se llama este personaje, el Goku negro? Pues Black Goku. El Black Goku, pero no es con Black Goku, es con el otro, con el Kayo. Ah, bueno, este... Bueno, contra un personaje, contra un personaje muy poderoso que es inmortal. Entonces, la única opción que se les ocurrió era atrapar al Mafuba, ¿no? En este capítulo volvemos a ver a Roshi utilizando al Mafuba para atrapar a uno de este... de sus enemigos del universo 10. Entonces, hay muchos guiños y muchos recuerdos de Dragon Ball, que, pues, si eres fanático, si aún tienes ese recuerdo infantil, pues vas a disfrutarlo mucho, ese capítulo en particular, el 105, ¿no? Es... Sí. Fue un... Fue, al menos para mí, fue un fin de semana de muchas peleas, ¿no? Fue esta... esta... esta pelea que se aventó Roshi, que fue lo que vi primero, después fue la pelea de Mayweather contra McGregor, güey, y finalmente fue la pelea de Doctor Wagner, donde pierde la máscara en triple... triple manía... este... número 25 o algo así, güey. Sí, yo... yo no... yo no me aventé la de triple manía, pero vamos, supe que Doctor Wagner la... la perdió. Ahorita vamos a ver un poco de... vamos a hablar, porque estamos viendo en pantalla el capítulo 105, entonces, para ya no espoilear un poquito, esta es como la introducción, lo quitamos, y vamos a ver, pues, el resumen, pues, básicamente lo... lo de McGregor Mayweather, pues, ya se veía venir. Pues, era un... era un show, ¿no? O sea, definitivamente... Bueno, traté de mí ya, güey. Diferente... o sea, definitivamente era un show donde... o sea, al final los dos se acaban dando, este, abrazos y casi, casi se acaban besando, ¿no? O sea, es como de, güey, nos hicimos billonarios con una pelea de menos de una hora. Pues, para este... este McGregor iba a tener 100 millones, ¿no? Sí, o sea, y ni siquiera se hicieron daño, güey, o sea, no se lastimaron. Nada. No, no, pero, o sea, el McGregor, pues, lo único que se vio es que, pues, sí, es un... pues, es un güey que no es boxeador, que se cansó cabrón. O sea, para el quinto asalto ya estaba así, respirando por la boca, güey, y es a lo que le apostaba a Mayweather, güey, es lo que decías, güey. Ya está súper cansado McGregor porque sus peleas son entre 3 y 5 minutos máximo, güey. Máximo, así, ya que digas, no mames, porque, pues, como son madrazos tan contundentes, guantes tan delgados, güey, tan... Sí, pues, sí. Es muy rápido, ¿no? Entonces, el box, pues, sí, es una disciplina completamente distinta y, pues, ya. Nada. O sea, al principio, sí, como que dijiste, ay, cabrón, qué pedo con... porque, obviamente, pues, es como cuando... cuando jugabas maquinitas, güey, y te tocaba con el morro que le apretaba todo, güey, y movía la palanca y que... y que decías, no mames, ¿cómo le pego? Me está pegando, pero ni siquiera tiene nada, güey. Ajá. Es lo mismo, o sea, pues, es un estilo que no está acostumbrado a pelear Mayweather, ¿no? Sí. Como boxeador muy técnico, entonces, pues, al final... pero al final, pues, sí, pues, se vio la... la poca técnica boxística. No, y, o sea, y lo que... y lo que dicen igual, o sea, pues, güey, Mayweather tiene 49-0, güey. O sea, no ha perdido ni una sola pelea en su carrera. Sí, aparte Vasco está siendo uno de los mejores boxeadores de la vida. Sí, o sea, güey, no va... no... no había un... un campo para que... o sea, McGregor tenía que haber... tenía que haberle metido un putazo supernaco, güey, en el primer round para dejarlo todo tonto a Mayweather, pero pues, no mames, o sea, se lo va a sentado en una pelea con Margarito o algo así, güey. Pues, no sé, o sea, y de hecho se supone que ya va a tener otra pelea Mayweather muy cerca. Le gustó eso, le gustó eso de boxear. Pues, yo creo que, pues, es mucho varo, muy fácil. Sí. Y este güey, pues, este güey, o sea, sí es un peleador. Este güey lo pones en la calle contra Mayweather y lo hace popita, güey. Güey, a cualquiera, güey, le mete un madrazo y lo desmaya, cabrón. Sí, o sea, sí, ese güey fácil, ¿no? Podría, o sea, a menos que como hace unos años cuando se echó acá como un roundcito con la montaña, con The Mountain. Ajá. Con The Game of Thrones, estaban ahí entrenando y pues, güey, pues un güey enorme, ¿no? McGregor es muy chaparrín, pues un güey que, no sé, pesa como 160 kilos o 120 kilos, no me acuerdo, güey. Bueno, total, fue la pelea del siglo, entre comillas, y pues nada, pues. Sí, pues. Una buena, una buena noche de entretenimiento, tú estar con tus cuates y reírte de cómo, cómo tiraba sus puñitos así lentos, McGregor, güey. Pues ya cansado, güey, o sea. Sí, muy cansado. Sí, o sea, sí se veía que ya estaba parado porque el güey se ve que entrena bien cabrón, güey. Está acostumbrado a, a sufrir, güey, ¿no? O sea, como de no, o sea, no darse por vencido, así de sencillo, pero sí, o sea, no, no había duda de que Mayweather iba a ganar, o sea, era el gusanito nada más de ver que si me tiran un buen más brazo, güey. Para los que pensaban que es fácil pegarle a la nada así con todos tus huevos y no darle o darle a un guante, pues ahí se ve, ¿no? La condición de ese señor de 40 años y justamente, o sea, si se va alguien quien sea a entrenar un día a box, vas a saber que hacer sombra, pegarle a nada, güey, es bien cansado, güey. Y cuando le pegas a nada con todos tus huevos porque se quitó, pues es más cabrón, ¿no? Entonces ahí se vio, ¿no? Un atleta, porque McGregor es un atleta, güey, pues duró cinco o seis rounds, güey. Sí, y se respetaron mucho, güey, o sea, no hubo nada de sangre, güey, no hubo nada así. Bueno, que Mayweather no tira oponentes desde hace cinco años, entonces, o sea, al momento que se hizo viejo, él ya no se pudo, o sea, él sabía que no podía ponerse como de joven, ¿no? A querer tumbar a la gente y ese güey empezó a desarrollar un boxeo más fino, más de defensa y a pelear por puntos. Entonces, pues fue eso, yo creo que nadie esperaba que Mayweather no quiera a McGregor. Sí, ¿no? O sea, más bien era eso a McGregor que le metiera un buen madrazo a Mayweather y que lo no quiera, ese era como la, era el Morbo. Sí. Supongo. Pero al final, pues, tuvimos una pelea que pasó que a las once de la noche y ya, o sea, nada relevante, o sea, nada, nada que te va a cambiar la vida, nada que, o sea, creo que lo mejor que vi de esa pelea fue la foto que pusieron después donde McGregor está recibiendo un golpe de Mayweather y se le ve un moco blanco, güey, saliendo la nariz. No la vi, a ver. O sea, fue, fue fantástica, güey. O sea, de hecho, de hecho está ahí un meme donde dicen que los Sims se hicieron todo porque es, o sea, la comparativa es la foto de. Contra Tatum. Ajá. Este, contra Homero, güey, que le está pegando y, o sea, es casi casi la misma pose, güey. Y pues digo, ahí se ve el moquito de Mayweather blanquito, güey. Yo esperaba justo que en los titulares de hoy, bueno, de ayer, apareciera un, este, un, como en la prensa o de ese tipo de periódicos que dijera así, mocos, güey. Aquí está, ya la encontré, güey. Es una imagen compuesta con varias cosas que donde básicamente se ve también cuando, cuando Mou entra por Homero, antes de que lo tumbe Tatum, pero con la carita de McGregor, güey. Y el moquito arriba también, güey. Sí, creo que lo mejor de esta pelea fueron los memes. Y la convivencia que se dio entre amigos, tipo de cosas, ¿no? Pero pues sí, no, no, no fue nada, o sea, no, no creo que pase a la historia esta pelea, o sea, creo que sí puede ser de las más habladas este año. No, güey, tenía más que perder, tenía más que perder Mayweather, ¿no? Al ser un güey que nunca había boxeado en su vida y que le diera, o sea, que se viera mal, que se hubiera visto mal Mayweather, si era como. No, pero te digo, o sea, pero te digo, se vio que se respetaron mucho, güey, o sea, realmente no se, no se lastimaron. Sí, nada. O sea, al final del día, o sea, güey, McGregor en su after party, güey, pedísimo, echando desmadre, güey, o sea, como en onda de, o sea, me sentí como que si hubiera sido una pelea de la WWF, güey, que al final pues ya son súper compas y ya, o sea, ¿sabes? Como que no, que no, no pasa del ring la rivalidad. O sea, se ve que los dos vatos, o sea, igual desde que estaban en su gira de promocionando la pelea, pues güey, se veía clarísimo que estaban echando un, o sea, era bluff, güey, así bien cabrón. Que sí se ardían, ¿no? Porque los dos güeyes son súper. O sea, si te dicen, o sea, si te dicen pinche feo, pinche gato, pues te calienta, güey, pero sabes que es por otra, o sea, es un desmadreo. O sea, se ve que antes de, antes de quererse reventar, sabía que eran cuates, güey. O sea, que sí era parte del show y pues al final del día igual, por muy cuate que seas alguien, si te piensas de decir cosas mal pedo, güey, pues si te calientas, güey. Pues y aparte enfrente toda la prensa, güey. Pues sí, pero los dos lo hacían, güey, o sea, era parte del show. El chiste es que ya terminó, no pasó nada, unas buenas chelas, una botana chingona, un par de horas de convivir, fue lo que nos regaló estos pendejos y esos güeyes, pues, por aventarse el entrenamiento y prepararse chingón, pues, se llevaron unos, pues, muchos millones, milloncitos, ¿no? A sus bolsitas. Sí, güey, sí, ya es como, pues vean, si no quiere, Mayweather ahora sí, si no quiere volver a pelear, no lo hace. Fácil. Vamos a pasar algo de música, ¿qué te parece? Para no hablar de estos cabrones más. Sí. Se estrenó entre muchos discos el nuevo álbum Villanos, Villains, de los Queens of the Stone Age, que podemos escuchar todos en su totalidad desde el viernes, viernes 25, que fue cuando se estrenó. Entonces, pues, nada, ¿qué te pareció? Lo escuchaste, te latió. Suena Queens of the Stone Age, es lo que puedo decir. A mí no se me hace que suene tanto a ellos, tú crees, güey, o sea, obviamente sí, pero no suena... Por ahí hay, hasta hay un solito, que me recuerda mucho al disco donde venía la de No One Knows. O sea, sí es, 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 es Queens of the Stone Age pulido, pero sí suena a ellos. Pero muy pulido, ¿no? Pues sí, está más tirado hacia los agudos, como que ya no, ya no tiene esa, esa dinámica de tantos medios y graves que suele, o sea, como que sí le quitaron como los... Creo que sí. Casi estoy seguro, ahorita lo busco. Songs for the Deaf, creo que es donde... Este, pero pues es un buen disco, güey, o sea, no podía ser mal... Es donde hizo las baterías Death Roll, ¿no? Es donde... Ah, sí, ese disco sí. Justo, y yo pensaba que te referías al incidente que tuvieron que Mark Ronson corrió del estudio a Death Roll, güey, en este disco. No, es una platiquilla nada más que, que, que dijo Josh Homie. Pero... No, bueno, sí, es Songs for the Deaf. Ajá. Es el, el... Sí, o sea, donde estaba... O sea, definitivamente... Es el disco y el que se dio, el... ¿Era Bulgaris? Ajá. ¿Era Bulgaris? Es el anterior, ¿no? El mediato anterior. No estoy seguro, amigo. No soy muy Koza. A mí sí me gustan los Koza. Por eso te digo que como que dije, híjole, pues sí está padre, pero... Pero... Pues está bueno, o sea, es un, es un disco súper festivalero. No, vamos, pues es que la banda ya es muy grande y justo ya tiene otros intereses. O sea, o sea, güey, no, y ni siquiera yo creo que hay otros intereses, o sea, me parece que ya, o sea, son viejos lobos de mar, güey, ya saben qué funciona y qué no funciona con su sonido, y qué hace brincar a la gente y los hace bailar, ¿no? Al final del día no vas a ver a Queen's of Stone Age para clavarte, así como, como en las cosas, como en las canciones lentas o oscuras, ¿no? Vas a ver a Koza a brincar, güey, a hacer slam, a no bailar, pero sí realmente como a, a, a nutrirte de su energía y a sacar toda la energía que tienes dentro, ¿no? Y este disco me parece que cumple perfectamente con todo eso que llevan varios años trabajando. Haber elegido este productor. Estaba, estaba viendo los discos, era Bulgaris, era el, es el antepasado y, like, Clockwork. Ah, ya, claro. Por ejemplo, me gustaba, me gusta mucho, eh, My God is the Sun. Eh, eh, sí se llama, ¿sí? O estoy cantando el verso. No me acuerdo, pero, mmm, bueno, ¿te acuerdas de esa canción? Sí. Esa, no escuché ninguna parecida o que me hiciera sentir lo mismo, olvídate de que se parezca o no, sino que usaran la música como la usaban ahí en este Villains, güey. Personalmente, me gusta, está padre, pues digo, son ellos al final, estos güeyes lo están haciendo, George Homie lo está tocando. Hay muchas partes en guitarra que estaban muy chidas, güey. Independientemente de escuchar solos o riffs. O sea, el güey es guitarrista. Tiene una onda muy chida, pero, pues no escuché ninguno, al menos las dos veces que lo he escuchado hasta ahorita, no he, no he tenido esa, esa impresión, ¿no? Pues no sé, igual, sonaré tal vez muy pendejo para variar, güey. Pero, este, pero me parece igual como que es la tendencia, güey, el rock and roll poco a poco se está muriendo. Los solos y grandes solos locos, güey, se van, van desapareciendo poco a poco, ¿no? O sea, pensar en, y que no me parece malo, pero, o sea, pensar en que Magdi Marco es considerado rock, pues no, güey. Bueno. Y no hablo de que sea un mal artista. Pero es que depende quién lo consigue rock, ¿no? Güey, o sea, las nuevas generaciones. O sea, la realidad es que, o sea, y te lo, y te lo venden, y te lo venden así también, güey. Entonces, es la realidad. Y, y, o sea, güey, no puedes ir contra el corriente. O lo puedes intentar, pero. Yo creo que son temporadas, ¿no, güey? Por ejemplo, ya pronto sacará Jack White Disco, volverán también los Black Keys, acaba de sacar una, una canción. Sí, pero, o sea, por ejemplo, Black. Este, Radio Moscú, güey, Radio Moscú. Sí, pero, o sea, por ejemplo, Black Keys, güey. O sea, de estos tres que mencionas, el que digamos que está más en el mainstream son los Black Keys, o sea, y, y también sus canciones son, igual voy a pecar de pendejo, pero son muy sencillas, incluso el guitarrista lo dice, güey, que no, o sea, que él no entiende cómo canciones con solos tan sencillos, güey, acuerdas tan sencillos pueden hacer que la gente se emocione tanto, ¿no? El, el, él es muy. El ser rock con ser sencillo, ¿no? No, 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 pero al final del día, o sea, pensando en rock duro, o sea, rock puro, güey, pues son solos, güey, son este, psicodelia, güey, son viajes, es blues, güey, Jack White lo tiene, ¿no? Este Radio Moscú lo tiene, güey, pero igual son, son bandas, o son como actos más, más de nicho, güey. O sea, si pones, o sea. Ahora, digo, y no, y no es mal pedo, pero o sea, si pones un Black Keys y pones un Jack White, te aseguro que un Black Keys sí te puede llenar tres veces el, este, el palacio de los deportes, Jack White te llenará una o dos fechas, güey. No mames, no lo sé, güey, o sea. Yo creo que sí por el, por el target. Con Jack White, no lo sé, güey. Yo creo que sí por la, por el tipo de, de, de fans, o sea, Black Keys puede ir, escucharlo a un chavito de dieciséis años, quince años, güey, hasta gente de nuestro lado más grande. Como Jack White. Y Jack White es más, güey. Jack White es más, pero es, exacto, justo, güey, tú me estás dando la razón, güey, es más de nuestro lado, güey. Los Simpsons igual es una caricatura de nuestra generación, güey. Los morritos de quince años ya no ven a los Simpsons, güey. Por eso no tardan en cancelar esa serie, güey, porque ya no tienen el mismo público. Bueno, la cancelación de los Simpsons, pues puede ser algo que ya es por vigencia, ¿no? Pero yo tuve alumnos hace tres años. Por relevancia, güey. Sabían todo de los Simpsons, güey. No sé, a lo mejor con algún otro artista, incluso con Radio Moscow, si pones a Jack White contra Radio Moscow o Black Keys. No, igual Radio Moscow no te llena, no te llena. Exactamente. Con esas, con esas bandas de rock, que son grandes bandas que estamos viendo en pantalla justo ahorita, estrenaron una canción, ya viene un disco nuevo, entrenle si neta, quieren escuchar guitarras y no, no, no metal, güey. No, pues pero no, no sé si una competencia entre Black Keys y Jack White, o sea, yo creo que los dos llenarían muy cabrón, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Eso sí lo creo, vamos, no sé, no sé, yo creo que sí, güey. Entonces, no sé. Si alguien viajó a Monterrey para ver a Kendrick Lamar, que realmente. Bueno, es que también, ahí también volvemos a lo mismo, o sea, Kendrick Lamar es un fenómeno de chavitos, güey. O sea, es, es su, su, las personas que lo escuchan, sí, es, es muy amplio la, la, el tipo de personas que lo escuchan, güey. ¿Por qué? Porque tiene un hype, güey, porque quieras o no quieras, es, es, es hip hop, es trap, es lo que está igual de moda. Pero ¿qué lo hace? Los medios lo crean, ¿no? Los medios crean ese hype, güey. Las, las, los especialistas en. O sea, sí, no, o sea, por mucho que el especialista hable muy bien de una banda, si no gusta la banda, pues no va a trascender, güey. O por ejemplo. No estamos diciendo que Kendrick Lamar sea malo, es un gran, gran rapero. Ah, no, claro, claro, pero o sea, justo es eso, o sea, al final del día, pues el público es el filtro, o sea, al final el público decide si le gusta o no le gusta, o sea, igual, como que muy fuera de contexto, güey, pero es como Twitter Swift, sacó ahorita el nuevo sencillo, güey, y la gente más que hablar de si era bueno o mala la canción, hablaba de que ahí se le va a yugular a Kanye West, güey, y que este, sus pedos que tenía con esta vieja Katy Perry, güey. O sea, o sea, pero de la música ni siquiera, y tan, tan ni siquiera fue buena canción, güey, que ya empató, o sea, no recuerdo quién era el que tenía el récord de más semanas en Billboard, este, ya la canción de Despacito ya alcanzó ese récord, güey, ya están empatados. La gente, los fans, los, los, o sea, los fans de ese, de esa, de quien tenía este, ah, creo que era María Carey, güey, quien tenía este récord, no recuerdo quién, pero o sea, los fans de, de este, de este artista decían, ojalá que la canción de Taylor Swift sea súper brutal, güey, para que Despacito ya no sea, o sea, para que ya no, no, no pueda destronar a, a, creo que tío María Carey, no estoy seguro de quién, pero o sea, el punto es ese, güey. No pasó, no pasó, güey, pero o sea, vuelvo a lo mismo, que por mucho que la gente hypeara el hecho de que Taylor Swift iba a sacar una canción, un nuevo disco, güey, no fue suficiente para que, este, en estas listas, güey, de popularidad, ella fuera relevante, ¿no? Entonces regresando a este pedo, ¿tú crees que el sonido de los Queens of the Stone ish es muy, eh, pues contemporáneo? Me parece, no contemporáneo, me parece festivalero, me parece que sí se han ido adaptando, pero también con su sonido, güey, o sea, no están intentando subirse a alguna tendencia, sino que más bien dentro de sus sonidos se están adaptando a la realidad, güey. Creo que es eso, ¿no? O sea, lo mismo, o sea, no tienes unos solos súper locos, güey, que de repente sí tienen, ¿no? No tienes estos momentos que, que te invitan más a, al slam que a brincar, ¿no? Donde otros discos de Queens of the Stone ish, güey, salen a Pete Mosh bien cabrón, güey, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Sí, puede ser, no sé, a mí se me hace como van canciones más para estadio, sí, que, o sea, que, no, no sé, no sé, ya sería cuestión de verlos, digo, en un concierto, en un festival, van a estar mezclando de, de todos los discos y se puede hacer algo muy chingón. Este disco, por separado, está bueno, tiene calidad. Está chido, o sea, y hasta es una buena introducción, ¿eh? A mí me parece que es un gran disco de rock. A mí me parece una muy buena introducción, igual a esta banda. O sea, si un chavito de tres años nunca ha escuchado Queens of the Stone Age, creo que este disco va a hacer que le guste esta banda y va a investigar los otros discos que tiene, que son un chingo, güey, y le van a gustar, porque ahí está esta esencia de lo que es Queens of the Stone Age. O sea, no es un cambio radical de sonido. Muy bien, mucho para saludar a Álvaro Bardales. Ah, saludos, Álvaro. Que anda por ahí mandando saludos, saludos a Álvaro Bardales, también pueden comunicarse ustedes ahí en el chat de Facebook, que estamos en Facebook Live, en Diagonal Gástrico, y también en Twitter, en arroba elgástrico, y Juan Cristian y su servivar en Alfaro de la Luz, todas las redes sociales, y yo merengues en arroba arroba la nr. De vientos, pues nada, ahí está el nuevo disco de los Queens of the Stone Age, ya está disponible, se llama Villanos, Villains, y también está la nueva canción de Radio Moscú, Radio Moscú. Para que la puedan checar, está en el sitio, está en gastrico.tv, por si quieren checarlo ahí todo, ahí lo pueden encontrar, ahí nos vamos a la pantalla, está un poquito abajo, no está tan abajo, está aquí, miren, a la derecha en su pantalla. Entonces, ahí la tienen, ahí está el nuevo sencillo, suena muy chingón, guitarras machacantes, buenas rolas, buenas rolas de Radio Moscú. Y, ¿qué onda? ¿Quieres pasar de una vez a la conciertiza? Pues, antes quisiera hablar un poquito de, o sea, soy muy fan de Beck, y hubo ahorita una pequeña entrevista de estas que hace Beats 1, Beats 1, que es como el canal de música de Apple, no sé cómo llamarlo, como su web. Es una estación, ¿no? Y, pues, algo así. Y se dio su vuelta por ahí, Beck, y contó un poquito más de su nuevo disco que se estrena este año, que se llama Colors. Me parece que en octubre ya se lanza, de hecho, hay una edición especial de dos viniles en color rojo, güey, y la portada trae diferentes, ajá, trae diferentes colores, y o sea, puedes ahí jugar con la portada. O sea, está divertido, trae un pin, trae un prisma, trae varias cosillas. Este, y en esta entrevista le comentaba a Beck que es un vato súper frito y me fascina muchísimo, ¿no? O sea, este disco lleva como, o sea, que lo pudo haber sacado hace dos años, sin ningún problema. Lo iba a sacar justo cuando salió el disco pasado. No, iba a ser el que seguiría. Y lleva un año y medio, creo, según sacándolo y nada, güey. Sí, no, porque, o sea, lo que decía en esta entrevista justamente es que se aventó alrededor de 800 mixes, güey, de 10 tracks. O sea, a ese nivel de fritez está este cuate, ¿no? Y que son canciones que pensaba igual, o sea, para tocar en vivo, porque al vato, pues, le gusta de repente echar fiesta y echar desmadre y bailongo, ¿no? Y que igual decía que desde su disco de este... Ah, se me olvidó el nombre de este disco. Uf, qué horror. Bueno, el disco... O sea, como después de su cuarto o quinto disco, ya se podía dar la libertad de tomarse tiempo en el estudio necesario, o el tiempo como de postproducción, por así decirlo, necesario, para poder este... Midnight Vultures se llama el disco, no. No, modern... Midnight Vultures es como del 2000. Sí, no, no, es modern algo. Bueno, es que Beck también tiene como más de 10 discos, güey. Sí, está muy cabrón, güey. Muchísimos discos. Pero, bueno, el punto es que dice eso, ¿no? Que ya se puede dar el tiempo y la prueba es eso. Se aventó 800 mixes para 10 tracks, que es muchísimo, o sea... No, pues se perdió ahí la vida. Ponle que por medio se aventó 80 mixes por canción, ¿no? O sea, más o menos, se aventó como 80, güey. Y, pues, digo, ya el vato está listo para sacarlo y para tocarlo en vivo, que está genial. Justo estábamos viendo en la página ahí en Gástrico, este... El sencillo, el más reciente, porque sacó tracks aislados antes, en todo este año y medio. Y este se llama Dear Life, que es el más reciente, donde compartió la fecha, que es 13 de octubre para salir. Y el tracklist, que ahí lo estamos viendo en pantallita. Ahí pueden entrar y escuchar Dear Life. Así es. Y, pues, ahí está. Si quieren, pueden, cómprenlo, bájenlo, escúchenlo. Porque al menos estos tres sencillos me parece que suenan muy bien. Tenía ya un ratillo que no sacaba algo de este estilo. Como más funky, como bien instrumentado. O sea, el pasado Burning Face, a mí, la verdad, me dio un chingo de hueva. Mucho, güey. O sea, lo comprobado. ¿Cuándo fue cuando sacó el de partituras? Ah, igual, después de Burning Face. Híjole, muy malo, güey. Pero bueno. Era otra cosa. Es el escenario de ser un vato tan mediático. Hasta ahorita hemos escuchado Wow, Opal Knight y Can't Help Failing In Love. Que fue para una compilación. Y la de ahorita, que son... O sea, básicamente son tres canciones nuevas, sin contar la de la compilación, ¿no? Que las tenemos en pantalla igual. O sea, en el sitio en el artístico.tv. Le ponen Beck, ahí en la barrita de búsqueda, como aquí arribita. Aquí mero. Y... Aparece. Y pues sí, dense la chance y pues ya, vámonos con la concertiza. Ahora sí viene concertiza, que la verdad, este... Son buenas bandas, ¿no? Pues esta semana, o sea, algo que le reconozco mucho a Indie Rocks es que hacen un esfuerzo muy, muy, muy grande por tener su foro con música todo el tiempo. O sea, hay shows por lo menos tres días a la semana que realmente me parece a mí muy complicado poder tener tantas bandas buqueadas en un lugar y que sea rentable, güey. Porque aunque el espacio es chiquito como para 400 personas, pues si siguen haciendo este tipo de eventos diario o cada tres veces a la semana, es porque hay foro, o sea, hay aforo suficiente para que siga siendo funcional, ¿no? Y entre este esfuerzo que están haciendo, tienen algo que se llama la semana Indie Rocks, que es su semana de aniversario, donde traen bandas internacionales a nuestro país a un precio muy accesible de una manera que pocas veces tienes la oportunidad de ver a tu banda, ¿no? Que es a menos de 50 metros de ti. Sí. O sea, eso es algo... O sea, eso es horrible, pero sí. O sea, güey... Eso es que me gusta trolear ese lugar porque suena mal, güey. Pues sí, no suena bien. Pero la verdad es que sí está chingón poder escuchar bandas. O sea, hacen un esfuerzo muy grande para, justo lo que dices, tuvieron el tour indio o algo así, por Vive Latino, que iban dos bandas, traen, venden sus boletos a través de sistemas más pequeños que no son Ticketmaster, traen aniversarios, traen bandas que valen la pena, no son como nada más vamos a traer al Panteón Rococo, que está bien chingón, sino que... pero son bandas grandísimas, ¿no? Y que apoyan proyectos nuevos también. O sea, tienen un día como de propuesta Indie Rocks, que son... meten a tres bandas súper chiquitititas, que seguramente los conocen en su casa nada más, güey, y los llevan allá a tocar para que la gente pueda conocerlos, ¿no? O sea, muy de reconocerse. Y pues hoy justamente empieza toda esta semana Indie Rocks. Hoy y mañana está una banda ecléctica, por no decir menos, llamada Blonde Redhead. Muy gustada en México, creo, ¿no? Sí, güey, tiene muchísimo aforo, güey. Y que va a estar interesante... O sea, soy muy ignorante de esta banda. O sea, sí me gusta, pero no soy tan clavado con esa banda. Yo la última vez que recuerdo que vinieron fue al Teatro de la Ciudad. Pues sí, bien seguido, ¿eh? Pues no sé, pero o sea, sé más interesante ver cómo cambia la dinámica, ¿no? Entre la gente, pues, de pasar a un lugar donde estás sentado y te pones a ver a la banda y escucharla, a este lugar donde traen un nuevo disco, relativamente nuevo, como... Que, no sé, eran como 40 canciones que sacaron este último disco. Pues es que el más reciente es Barragán y van a sacar, o sea, están empezando a sacar canciones sueltas para... para el nuevo disco. O sea, vamos, yo no sé si cuando... Bueno, no, más bien ahorita no. En este momento no traen nuevo disco, pero ya empezaron a sacar sencillos, entonces seguramente tocarán o estarán tocando. No, pero también, o sea, este de Barragán, pues, güey, es un disco kilométrico y me pareció igual muy bueno. Tenía un rato que no escuchaba algo tan bueno de ellos. Se me hizo muy orientado al noise, ¿no? Que es algo que igual se les da muy bien a esta banda. A ti te gusta, además, un chingo. Sí, la neta sí me gusta mucho el noise. Este, y pues por ahí también tienes a actos más... Pues no sé si llamarlos poperos. Este, pero un poco... Más electrónicos, puede ser, ¿no? Como Digitalism o Austria, que por ahí van a estar. Digitalism creo que está el sábado, que seguro va a ser la fecota. Sí, es como el que cierra la semana. Austria me parece que está el viernes, ¿no? Ahí en pantalla tenemos justo el cartelito y... Ahora te lo ponemos solito. Es Blundered Head 2.10. Club Johansson Yeh, que vino hace dos años, que trae músicos muy... El único músico original que queda de Club Johansson Yeh es el vocalista. Es el dueño del nombre de la banda. Pero al menos el baterista y el bajista que traen, o que traía hace dos años, muy buenos, güey. O sea, suenan muy bien. Y si te gustó la etapa del principio, que fue la que todo mundo conocimos, 2004, 2005, pues no te va a decepcionar, porque toca Give Me Some Salt. Y toca muchas canciones y te divierte y son buenos músicos. Esa vez vino el Plaza Condesa, que también es pequeño, digo, donde estés parado ves. Y pues vamos en el... Lo único que me preocupa es el lugar, una vez más, por el sonido. Pero es una buena banda, si les gusta ese tipo de cosas. Y luego viene... ¿Quién es Death Meadow? Ah, Death Meadow. Igual, psicodelia. Rook psicodélico, así, letárgico. Guitarras pesadas. Slavarón. Sí. Buenos riffs, lentos. O sea, sí, es como... Igual lo padre es eso, que hay variedad. O sea, que siempre traen diferentes tipos de sonidos, ¿no? O sea, el año pasado trajeron a Sibomato, trajeron a D.O.C.S., trajeron a Sons. Sons, son muy buenos. Y D.O.C.S., que ahora son O.C.S. O.C.S. O, una vez más, O.C.S. Sí, O.C.S. Pero, bueno, ellos... Ellos, este... Vienen ahora, que traen un nuevo disco, que se llama... ¿Traen un nuevo disco? No, 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 no. Bueno, hay un nuevo... O sea, Ork fue el... El Ork se acaba de estrenar el viernes. Se acaba de estrenar el viernes cuando todos se llamaban O.C.S. 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 Ahora, acaban de sacar un nuevo disco, bueno, más bien, anunciaron que van a sacar un nuevo disco que se llama Memory to a Cut of Head. To a Cut of Head, o sea, este, memoria a una cabeza cortada. Y ahora se cambian el nombre y regresan a su nombre original, que era O.C.S., O.C.S. De ahí salió ese nombre. Que es como una onda conmemorativa porque es su disco número 20, es el disco número 100 de Cast of Head Records, la disquera del vocalista de O.C.S., y pues igual conmemora 20 años de la creación de la banda y 20 años de este... y 20 discos que están lanzando, ¿no? Y este disco en particular regresa a las raíces de lo que era O.C.S., O.C.S., que era un folk psicodélico, más lentón, no el... no el... no el... como punk de garage psicodélico al que está acostumbrado a la gente a escucharlo, ¿no? Que es muy rápido y muy ruidoso. Pues todavía tiene estas ondas divertidas de este... de las ondas de antes, ¿no? Eh... Por ahí nos andan reclamando que ninguneamos a Dead Metal. No, no, la verdad yo no le he entrado, o sea, no podría decir que... que... que está malo, pero yo no le he entrado, no es alguien que conozca, pero pues ya vi que... que la gente sí y lo cual está chingón, que nos platiquen, ahí que manden mensajes... Sí, que nos ilustren acerca de... buenástico. Eh... pero pues bueno, la verdad yo no le he entrado y miren que escucho bastante, pero no le he entrado. ¿A tú sí? ¿Te gustó? Pues lo he escuchado poco, sinceramente no es de... mandas que sigo, o sea, me gusta porque es psicodelia a final del día y pues hay muchísima que escuchar y digo, no es de mi top, sinceramente, ¿no? O sea, por eso no te lo manejamos tan bien, Román, Mós y Codelique. Pero ahí ya está, entonces... Pero si tienes algo que contarnos, está bueno. Platíquenos. Platíquenos qué tal está, este... y pues nada, Digitalism, Austria, Clap, Johansson, yeah, eso va a ser la semana Indie Rocks. Y el detallazo que siempre se avientan los domingos, cuando hacen la semana Indie Rocks que no sé ahorita quién es el DJ, pero les gusta hacer un dominguito como para bajonear, güey. O sea, ponen ahí un DJ, llevan comida y ahí puedes estar como si estuvieras en una fiesta en el parque, ¿no? O sea, jangueando nada más, echando la hueva y cotorreando, dando el bajón prácticamente, ¿no? Que es algo igual muy interesante y divertido que hacen estos estos chicos de Indie Rocks. Pues ahí está la semana Indie Rock, ya nada más para cerrar, ya para despedirnos y muy rápidamente quiero decirles que va a salir un documental de Notorious B.I.G., rapero emblemático de ochentas noventas que murió igual que Tupac, que justo eran rivales un poco porque uno era de la costa este y otro de la costa oeste, ¿no? Este, Notorious B.I.G. es de Nueva York, es de ese lado, entonces, era de Nueva York, entonces se va, es el primer, es notable porque está bien producido y porque es el único hasta ahorita documental o material que la gente, los herederos de B.I.G., su mamá y su, todas las personas que están con ellos aprueban como como una biografía oficial o casi biográfico, ¿no? Entonces eso está muy interesante y pues para la gente que le gusta el rap y la cultura del hip hop pues es algo bien interesante porque ahí está JZ entrevistado, está Nas que son güeyes muy pesados este y pues nada este jálenlo va a salir en A&E se estén allá el 4 de septiembre creo el próximo lunes y pues nada esa es la última recomendacióncita que quería hacerles antes de que terminara este show show 25 show 25 caray seguimos diciendo pura mamada pura mamada en 25 semanas eso chingo eso imparables muchas gracias por vernos de querido Juan Cristian amigo amigo Rodrigo una semana más síganse comunicando facebook.com diagonal gástrico en twitter en arroba el gástrico este señor que está en full de pantalla en este momento es arroba al faro de la luz Juan Cristian en todos lados ahí con su telecita para que vean que todavía tiene telecóncava en su casa así es porque pobre no es cierto choro y yo mero arroba rogalaner en twitter y un saludo a toda la gente que estuvo por ahí ahorita les digo quiénes quiénes tienes por allá yo tengo Iván Iván bueno dale Yolanda Becerra Álvaro Bardales tú yo tengo así hay un chingo igual a Iván Medina a Cain Art este Álvaro Bardales a Roma por ahí que anda comentándonos gracias por por vernos este sus comentarios nos nutren sus likes hacen que sigamos haciendo esto cuando dejen de hacer likes seguiremos haciéndolo de cualquier manera pero se agradece de repente que les guste lo que estamos haciendo que nos vean un ratito y compártelo con sus amigos muchas gracias por vernos eh se acabó esto antes de irnos hay que hay que ver esto Dead Metal Stoner Rock desde el 98 hasta tiene un pill session eso es muy interesante y no lo sabíamos este y eso pues si tiene razón no muchas personas lo tienen nos cuenta Roma que lo topó en el Austin Side Fest que él es un maestrazo de la psicodelia o sea Roma conoce mucho de este género y llevan un rato este no y no psicodelia de modilla ¿no? o sea podríamos decir que son no pilares no pilares pero al menos si llevan un rato ahí este trabajando esto ¿no? y gracias Roma por ayudarnos a complementar este dato y pues definitivamente valdría la pena que la gente se diera una vuelta y pudiera ver a Dead Metal en vivo ¿no? y escuchar Stoner Rock de verdad exactamente pues va a string ahora sí vámonos ya vámonos en estática en gástrico en este momento gracias por escucharnos es la la emisión número 25 de departamentos pásala chingón chao